La colonización de Sánchez en las instituciones no tiene límites. La intención de Sánchez de controlarlo todo es digna de un dictador, y lo siento si a alguien no le gusta oírlo. Su plan es claro, controlar a los jueces, la ley y la prensa, todo. Aquellos cinco días de vacaciones por amor nos hicieron creer que el cambio llegaba por su mujer, pero todo era humo. Ese plan viene de mucho antes. Lo que vais a ver en esta intervención lo deja clarísimo. En esta comisión de investigación, la persona interrogada por Vox mintió para protegerles. El entramado de Sánchez y su sanchismo es digno de una mafia. Menos mal que Vox está ahí enfrente desenmascarando otra trampa más del felón. Déjame en comentarios si crees que esta red de manipulación caerá algún día o seguirán protegiéndose entre ellos. El comentario Vox tiene la palabra el señor Fernández. Gracias, presidente. Señor Gabilondo, como defensor del pueblo le hago la siguiente pregunta. ¿Es usted el aliado del gobierno o el guardián de las libertades y derechos fundamentales de los españoles? Se lo pregunto porque en esta ocasión, respecto a la ley de amnistía, no se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. O se está al lado del gobierno o se está al lado de los españoles. Usted firmó una resolución por la que decidía no interponer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Y en base a un análisis de lógica jurídica que voy a realizar, de esa resolución le demostraré que usted optó por ser un aliado del gobierno en perjuicio de las libertades y derechos fundamentales de los españoles. Señor Gabilondo, usted cedió a la presión del gobierno. Lo sabe usted, lo sé yo y lo sabemos todos los que estamos en esta sala. Y por ello yo le acuso como consecuencia de haber cedido a la presión del gobierno que ha presionado a aquellos que participaron en la elaboración técnica de esa resolución porque no es creíble que los magníficos funcionarios y trabajadores de la oficina del defensor hayan sido autores libres y voluntarios de esta resolución. En el apartado segundo de los fundamentos jurídicos parte usted de una obviedad para construir un argumento falaz. Dice que el defensor del pueblo no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si iniciada su actuación se interpusiere por persona interesada demanda o recurso ante los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Artículo 17.2, Ley Orgánica 3 barra 1981. Pero es que no estamos ante un examen individual. Esto no afecta a un individuo por una sentencia judicial que le es perjudicial. No estamos en este supuesto. Precisamente lo que se está reclamando del defensor es que reclame contra la no aplicación de cientos de sentencias judiciales condenatorias. Es muy distinto. Lo que se está reclamando al defensor es que defienda la independencia judicial frente a los abusos del gobierno de la nación. El argumento es completamente distinto. Y ahí usted no puede negarse a actuar. Y si lo hace, está incurriendo en dejación de funciones constitucionalmente reconocidas, que es el caso en el que nos encontramos. ¿Y por qué se niega a actuar? Lo sabe usted, lo sé yo y lo sabemos todos los que estamos en esta sala, porque ha cedido a la presión del gobierno, demostrando con ello su falta de integridad para ocupar este puesto. En el apartado tercero de los fundamentos jurídicos expresa lo siguiente. La ley orgánica 1 barra 2024 configura una amnistía que no es efectiva por ministerio de la ley. No lo es. Pudiéramos decir, es ex opere operato. Por la entrada en vigor de la ley del 11 de junio de 2024. Si no, ex opere operantis. Por la acción de los operadores jurídicos llamados por la propia ley a interpretarla y aplicarla. ¿Recuerda usted esto que le voy a decir? La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Esto es el argumento que usted plantea en esa resolución. Es decir, usted mantiene que esta ley no es efectiva por ser una ley aprobada en el Parlamento. Sino porque los operadores jurídicos, abogados, jueces y justiciables están llamados por la propia ley a interpretarla y aplicarla. ¿Usted cree que esto es un argumento jurídico serio? Señor Gabilondo, le reto, le reto, usted es profesor, a que explique esto. Pero de una manera que lo entienda hasta el último de los españoles. Hasta el último de los españoles. Déjese de latinajos. Explíquelo de manera que lo entienda hasta el último de los españoles. Le reto a que sea capaz de hacerlo. En el apartado quinto de los fundamentos jurídicos expresa que no se trata, debe ponerse de relieve, de que esté prohibido en sentido jurídico estricto al defensor del pueblo presentar recursos de inconstitucionalidad después de que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hayan presentado cuestiones de inconstitucionalidad. Se trata más bien de que tal hipotética presentación, en este caso concreto y por las especiales circunstancias que en él concurren y que han sido expuestas, se alejaría de los principios que informan la actuación del defensor del pueblo. No, señor Gabilondo, no. Es al contrario. Por las especiales circunstancias que concurren, hacen más necesario que nunca que usted presente ese recurso de inconstitucionalidad. Porque usted es un contrapeso o debe ser un contrapeso al Gobierno. O no lo entiende así. En el apartado sexto de los fundamentos jurídicos expresa que la amnistía no es un derecho, sino una gracia. Aquí me va a permitir el comentario. Esto no es una gracia, una medida de gracia, un derecho de gracia, porque desde luego no creo que le haga mucha gracia a los millones de españoles que están observando atónitos lo que está ocurriendo. La tortura terminará pronto, no se preocupe. Pero una ley de amnistía concreta y roga beneficios penales a ciudadanos. Continúa la resolución. Esto no vincula al defensor del pueblo en lo que se refiere a sus posibilidades de actuación, pero no puede ser ignorado ni ser considerado irrelevante. El que no vincula al defensor, que no puede ser ignorado, que no puede ser considerado irrelevante. Es que está hasta mal escrito y mal expresado, señor Gabilondo. Está mal escrito y mal expresado. Y si no usted, ahora en su segundo turno me corrige. En el apartado octavo de los fundamentos jurídicos vuelvo a hacer lo mismo que explicaba antes. Si me permiten. Parte de una obviedad para construir un argumento falaz. Lo mismo del principio. Expresa que no es atributo tampoco del defensor del pueblo declarar la inconstitucionalidad, o de contrario, la constitucionalidad, de una norma con rango de ley. La obviedad. Dice a continuación. Su misión esencial es la defensa de los derechos fundamentales ante las administraciones públicas, sin interferir con el Poder Judicial. El argumento falaz. Señor Gabilondo, quien ha interferido en el Poder Judicial es el Gobierno. Y el defensor del pueblo tiene la obligación de defender los derechos fundamentales de los españoles, entre ellos el de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución española, porque también usted tiene que defender ese derecho. Cuando ha sido el Gobierno el que lo está atacando por un puñado de votos para investir a Sánchez como presidente del Gobierno. Usted no puede mirar hacia otro lado sin incurrir en una indecencia política. Pero la contradicción más insultante, si acabo con la tortura enseguida, no se preocupe, la contradicción más insultante es la que aparece en el apartado noveno de los fundamentos jurídicos. Decía antes que no es atributo tampoco del defensor del pueblo declarar la inconstitucionalidad, o constitucionalidad de una norma con rango de ley. Fíjense, pero en ese apartado noveno expresa que el concepto de ley presente en la Constitución no impide la existencia de leyes singulares que no son, por este mero hecho, inconstitucionales. Pero no habíamos quedado en que no era función del defensor del pueblo entrar en la valoración de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Usted con este comentario está entrando de lleno, dando validez a esa ley de amnistía. Usted se está mojando con ese argumento. Voy terminando. Señor Gabilondo, su decisión de no interponer recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía está socavando la confianza de los españoles en esta institución, que sirve de contrapeso o debería de servir de contrapeso del Gobierno. Está desatendiendo sus obligaciones de defender los derechos fundamentales. Está humillándose ante un Sánchez contaminado por la corrupción de su círculo familiar. Esto sí que es incontestable. Más ocupado en maniobras de distracción del que usted, con esta resolución, se convierte en cómplice y cooperador necesario. En estas condiciones no es un derecho del defensor presentar el recurso en este caso, como usted decía. No es un derecho. Es un deber inexcusable ante la excepcionalidad de la situación. Usted antes hablaba de igualdad. Varias veces lo ha mencionado. ¿Qué cree que piensan los millones de españoles que cumplen ordinariamente la ley y que observan cómo se excepciona la aplicación de sentencias judiciales? ¿Cree que piensan que se aplica la igualdad? Termino como empecé, señor Gabilondo. ¿Es usted aliado del Gobierno o el guardián de las libertades y derechos fundamentales de los españoles? Espero su respuesta. Gracias. Gracias por las consideraciones, incluso por algunas que tienen un cierto carácter aleccionador. Yo suelo evitar el carácter aleccionador, pero bueno, lo agradezco que se emplee ese tono, porque siempre se aprende muchísimo. Hay personas que conocen ya bien lo que hay que hacer, lo que ha sucedido, lo que me ha pasado a mí, quién soy yo. Y entonces, ya conociendo todo eso también, desde ahí, pues, organizan un discurso que yo respeto absolutamente. Respeto absolutamente. Yo creo que algunas cosas sí que son importantes, que las recordemos y las recordemos juntos. Podemos hacer casos generales de lo que ha sucedido, pero yo les puedo decir que nunca ha sucedido hasta el momento, nunca, nunca, que antes de que concluyese el plazo de tres meses de que dispone el defensor del pueblo y los demás sujetos y los demás sujetos legitimados para interponer recursos de inconstitucionalidad, el Tribunal Supremo haya llevado el asunto al Tribunal Constitucional a través de una resolución judicial, el auto de planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad. Con esto lo primero que quiero decir es que sí que estamos en una situación un poco singular. Es una situación en la que no hay muchos precedentes, podemos buscar ejemplos y comparar, y siempre todo tiene relación, ¿no? Siempre todo tiene relación. Pero yo sí quiero que seamos conscientes de que estamos en una situación un poco singular. Por otro lado, también quiero señalar que se me ha dicho en líneas generales que quizá hubiera bastado con esa posición para ya dejarlo y no entrar en más cuestiones. Pero es que nosotros no hemos estado en la línea, yo personalmente, no hemos estado en la línea de tener que decir si es constitucional o es inconstitucional, aunque ustedes lo deduzcan. Estaba en la situación de ver si debía o no plantear un recurso de inconstitucionalidad, que no es lo mismo. Ahora, si es lo mismo, pues ya entonces yo estoy perdido. Que no es lo mismo. Y una vez que no es lo mismo, puedo decir que se ha ampliado, o hemos entrado en otras cuestiones, es para poder también amparar y escuchar las razones que se nos han presentado, dialogar con ellas como reflexiones, por si pudieran servir también a quienes nos han escrito, no como un tono aleccionador, sino para ver que hemos hecho cargo de sus buenas razones. Y, bueno, ese vendaval que hemos recibido de solicitudes, pues son treinta y una, treinta. No digo que son pocas, una sería suficiente. Son treinta. En el estado de alarma fueron seiscientas y pico, pero yo no me dimos a peso, que quiere decir que fueron treinta, de las cuales son prácticamente personas físicas, menos tres, que son, pues podemos decir, entidades. ¿Esto les quita importancia? No. Lo sitúa en su lugar, pero como hablaba de vendaval, les parecía que uno se veía inundado de miles de ciudadanos empujando las puertas, pues no ha habido una respuesta, y además merece mucha atención, y además han explicado sus razones. Y, sin embargo, nosotros sí que entendemos, yo entiendo, además lo tengo que decir así, que el respeto al Poder Judicial, en este caso, pasa por no intervenir. No hemos dicho que es exactamente el mismo caso que en los casos en los que, si algo ya está judicializado, entonces nosotros no intervenimos. No hemos dicho que es exactamente lo mismo. Hemos señalado un poco cuál es el proceder habitual de la institución defensor del pueblo para que se sepa que, en caso de que el asunto esté ya en manos de la justicia, pues lo que parece es, o incluso esté en una posición muy novedosa, muy novedosa y muy singular, pues entonces lo que es interesante es que tomemos una actitud de respeto. ¿Usted cree que no se van a sentir respetados el Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia de Cataluña, con lo que hemos hecho? Pues yo creo que sí. Y luego, además, añado otra cosa, porque no solo eran ellos, también nos han escrito otras personas en relación a eso. Y esas otras personas que nos han escrito, otras entidades son el Tribunal de Cuentas y hay también en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una alusión que coincide con la del Tribunal de Cuentas y que habla de una cuestión prejudicial comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con los mismos efectos suspensivos sobre la interpretación del reglamento 2.988-95 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. En ambos casos es algo prácticamente similar. Es decir, lo de la cuestión prejudicial comunitaria, entiendo yo que puede tener que ver con que si ha habido no malversación, es un asunto que ha sido llevado a la Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y también se está. Quiero decir que no todo está en nuestras manos. Siempre parece que todas las cosas están en tus manos y entonces tú eres... Bueno, se han dicho unos adjetivos sobre lo que soy que espero que no haya oído nadie de mi familia, pero sinceramente no soy así. No soy así. O sea, falta de integridad. Bueno, una serie de expresiones que yo entiendo que es el modo de proceder en este tono que parece que es imperante, en el que parece que la descalificación personal también forma parte... Pero, bueno, lo comprendo, lo relativizo, no le doy más importancia. Pero sí creo que podríamos ser más cuidadosos. Ya verán cómo yo no digo nada de eso de ustedes. Ya verán. Lo cual se deduce que son mejores o peores. No. Se deduce que estamos en un espacio institucional donde nos debemos todos respeto. Yo me siento respetado y yo les respeto. Sí quiero decir bastantes cosas. Bueno, que está mal escrito y mal expresado. Bueno, en fin, no es cuestión de dar lecciones de nada. Pero vamos a ir a los latinajos. A los latinajos. Empecemos por los latinajos. Bueno, la propia señora Carballedo ha empezado diciendo la expresión, y además muy bien dicha, motu proprio, que muchos los dicen mal y ya lo ha dicho perfectamente bien. Pero también es un latinajo. Tenga cuidado que le van a reñir los compañeros de compañeros en esta reunión. Vamos a los latinajos, porque tienen mucho interés. Primero, porque tienen interés, porque yo creo que todos ustedes los comprenden bien. Usted ha citado un texto memorable. Desde luego, este texto no está a la altura de ese texto memorable. Pero sí se puede explicar, ya que me ha pedido usted que lo explique. Ya verá usted cómo yo lo explico. Otra cosa es que lo haga mal, pero ya verá cómo lo intento. La ley orgánica 1.2024 configura una amnistía que no es efectiva por ministerio de la ley. Es decir, no pudiéramos decir ex opere operato. ¿Qué quiere decir ex opere operato? Tampoco hace falta saber mucho latín, sinceramente lo digo. Con un bachiller que estoy seguro que todos tienen, pues esto se puede ver. Ex opere operato es en sí misma, por la obra misma, por la entrada en vigor de la ley. De hecho, el día que entró en vigor la ley no fueron exactamente todos esos amnistiados. De hecho, alguno que quería volver no pudo volver. Pero ¿cómo lo puede volver si ya está la amnistía ex opere operato? Pues ex opere operato es que en sí misma la entrada en vigor no es así, sino que es ex opere operantis. Es decir, hace falta la actuación de los operadores jurídicos que son los que tienen que interpretar y aplicar la ley. Porque solo en la interpretación y aplicación de la ley efectivamente la ley entra en vigor. Es decir, los juzgados y los tribunales. Así que, aunque esté la ley de amnistía, como saben todos los que están en esto, si no está un juzgado y un tribunal que dispone en su interpretación y la aplicación de la ley para ese caso, pues ese señor estará, habrá una ley de amnistía, pero él no estará amnistiado. Bueno, no me parece a mí tan exótico esto, porque en realidad estamos hablando de dar la fuerza que tienen también a los jueces y a los tribunales. Y el papel importante que tienen frente a algunos que dicen bueno, es que esta ley desconsidera a los jueces y a los tribunales. Yo también quiero decir que no comparto, bueno, el señor presidente lo ha dicho, yo no soy quien para sustentar lo que dice o no hacerlo, pero yo tampoco estoy de acuerdo con el juicio que se hace, que ha hecho en líneas generales sobre el poder judicial, sobre... Esto parece que ya es un mundo de corruptelas, de personas que se comportan inadecuadamente, que tienen otros intereses que en la búsqueda de la justicia. Creo que hacemos mucho daño, me parece que nos hacemos mucho daño cuando hacemos esos juicios a las instituciones, un poco juicios descalificadores, como si fuera una mano negra que está tratando de urdir para hundirnos. Yo creo que tenemos que luchar mucho por defender las instituciones. También la del defensor del pueblo, y ustedes lo pueden creer o no, pero yo lucho mucho por la institución. Creo que soy muy institucional y claro, por eso me resulta un poco duro, pero bueno, ya sabe uno cuando viene aquí y ya me ha dicho con mucho cariño el portavoz de Vox, no se preocupe que el sufrimiento pasa enseguida. Bueno, pues, no es muy divertido, pero yo sé que esto forma parte de la convivencia en la que nos movemos. Pero sí puedo decirle, pero le voy a decir solemnemente, que le voy a defraudar, que a mí no me ha hecho presión en nadie. Porque cuando dicen ¿qué presiones no habrá recibido? ¿no? ¿qué presiones, qué presiones recibida? ¿qué llamadas? Él y sus allegados. Él es siempre el mismo, ya sabemos que siempre es él. Él y sus allegados. Pero miren ustedes, el artículo 6.1 de la ley orgánica dice que yo no estoy sujeto a mandato imperativo alguno. Es una ley orgánica que no recibo instrucciones de ninguna autoridad ni desempeño mis funciones, que tengo que desempeñar mis funciones con autonomía y según mi criterio. Y yo les digo que no he recibido ninguna presión ni ningún encargo ni de ningún poder ni institución del Estado. Ustedes por lo menos ya saben que ustedes no me han llamado para hacerme presión. Pues no me ha llamado nadie. Tampoco lo hubiera admitido. Y alguno, igual por eso no lo han llamado. Bueno, pues no sé si es por eso. Tampoco lo hubiera admitido. Conozco mis obligaciones y he actuado según mi criterio. Que he conformado porque alguno dice cuando... Estos también merecen interés. Tienen interés porque aquí como es Comisión de Relaciones tenemos que relacionarnos y entendernos un poco para comprender un poco desde dónde estamos hablando cada uno. Miren, mi criterio no lo conformo al acostarme con la almohada. Como si mi criterio fuera una cosa que yo voy elaborando según cierro los ojos, aprieto los puños y voy elaborando mi criterio. Mi criterio está muy vinculado a algo conformado tras estudiar, tras analizar en profundidad la cuestión que se me ha planteado, tras contar con el asesoramiento técnico de profesionales de la institución, tras consultar también con personas cualificadas externas a la misma y como también del mismo modo que se dice hay oleadas de personas presentando y ha dicho que hubiera uno basta. También parece que se olvida que hay también muchos ciudadanos que ven las cosas de otra manera, como aquí se han puesto como dado por evidencia que es toda la ciudadanía hecha un clamor. Pues una parte sí, otra no. Por eso es difícil decidir. He contado y ahora sí quiero decir una cosa, perdone, mire, si yo tengo que asumir esas cosas que se me dicen lo que no puedo asumir ni consentir es que se diga esto de las personas que trabajan en el Defensor del Pueblo. Las personas que trabajan en el Defensor del Pueblo no han sido presionadas porque del mismo modo que yo no me dejo presionar, yo no presiono. Y los que han hecho técnicamente asesorado, ellos lo saben, algunos están aquí, saben perfectamente hasta qué punto han obrado con absoluta libertad. Como, además, ha dicho una palabra muy solemne, yo le acuso. Bueno, es verdad que esto tiene una teatralidad tan grande que si uno es más joven se queda conmovido por el yo le acuso, pero esto de yo le acuso ya no suena yo acuso desde hace mucho. Bueno, dejación de funciones, pero ¿cómo voy a hacer dos cosas a la vez? Hacer una dejación de funciones y haber hecho una función mal, porque si he hecho la función mal es que he hecho mi función, otra cosa es que la haya hecho mal, pero ahí no hay dejación. Si yo llego a la conclusión de que no debo presentar un recurso de inconstitucionalidad, ¿dónde está la dejación? La dejación hubiera estado en que hubiera cantado o entonado canciones regionales y me hubiera vuelto de espaldas al asunto que he hecho. Y el asunto que hago, si se entiende bien, si yo soy capaz de explicarme bien, si está, aunque mal escrito, razonablemente escrito, se puede entender que lo que se ha hecho es no entrar en la posición de los buenos y los malos, los que están a favor, en contra de la amnistía, los que creemos que es constitucional o es inconstitucional, eso le corresponde al tribunal constitucional. A mí me corresponde decir si presento un recurso de inconstitucionalidad, no lo otro. Ya sé que algunos, bueno, no sé si llegaran algún día a ser defensores, igual sí, pero espero que entiendan que no son gestores ejecutivos de su propia decisión, que hay jueces que no somos nosotros fiscales, por eso es muy malo cuando un juez hace de diputado y es muy malo cuando un diputado hace de juez. Comentaba a su señoría del PNV que no hay que ejercer presión como me imagino que se refería a mí mismo en mi intervención, no hay que ejercer presión hacia el defensor del pueblo. No, presión no puedo ejercer porque la resolución está dictada, la decisión está tomada y yo lo que hago es ejercer mi derecho y mi obligación de criticar esa decisión. No estoy presionando, estoy criticando. No puede haber presión cuando se ha tomado la decisión, es lógico, ¿verdad? Se entiende. Bien. Segundo, dice usted, no tiene legitimación activa el defensor desde el momento en que hay recursos interpuestos por el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña. No se ha leído la resolución. La misma resolución del defensor dice, no se trata, debe ponerse de relieve, de que esté prohibido en sentido jurídico estricto al defensor del pueblo presentar recursos de inconstitucionalidad después de que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hayan presentado cuestiones de inconstitucionalidad. Está legitimado activamente. Otra cosa es que tome la decisión de no presentar el recurso, pero está legitimado activamente. Pero se está diciendo el propio informe del defensor, por favor. Su señoría de Esquerra dice que no hay que ser populistas. Cuando ustedes dicen que volverán a repetir la consulta del 1 de octubre, ¿eso qué es? ¿Populismo o qué es eso exactamente? Porque no acabo yo de entender ese argumento. Su señoría del Grupo Socialista, yo estoy de acuerdo en que los trabajadores y funcionarios de la oficina del defensor del pueblo son profesionales que actúan con objetividad y los informes anuales del defensor del pueblo son objetivos y efectivamente en muchos casos critican la actuación del gobierno. Por eso usted en la legislatura anterior mantuvo bloqueada esta comisión, porque no quería que se criticara la acción de gobierno y que la oposición hiciera su acción de control del gobierno. Usted lo hizo. Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted. Señor Gabilondo, yo solamente lo que he mostrado son contradicciones del informe, contradicciones desde mi lógica jurídica, que a lo mejor no coinciden seguro con la suya, pero no deja de ser una lógica jurídica. Usted dice que la labor del defensor del pueblo no es entrar a valorar si es constitucional o no la ley de amnistía. Y usted ahora mismo en su intervención ha dicho exactamente que la amnistía no pone en riesgo el Estado de Derecho. Eso no es una valoración de la ley de amnistía, es entrar de lleno en una valoración jurídica. ¿No es una ley de amnistía? Sigo. Ley del gobierno, sí, mantengo que es una ley del gobierno. La mantengo, porque yo diferencio entre democracia formal, meramente formal, y democracia material. Cuando no hay una democracia material, porque el borrador, el texto normativo que viene del gobierno se pasa por todos los trámites y se aprueba en el Congreso sin cambiar una coma, es que eso no es una democracia material, es una democracia meramente formal. Y eso, como viene de donde viene, para mí es la ley del gobierno, porque no se cambia ni una sola coma en la sede de la soberanía nacional. Principio de igualdad. Estoy de acuerdo. Principio de igualdad. Claro, usted piensa en los amnistiados, los policías nacionales que pueden ser amnistiados, los políticos que pueden ser amnistiados, los que intervinieron en el 1 o que pueden ser amnistiados. ¿Y qué le dice usted como defensor del pueblo, del pueblo, concepto pueblo, a los millones de españoles que cumplen ordinariamente las leyes y que ven como se excepcionan la aplicación de cientos de sentencias judiciales? Diríjase a ellos. ¿Qué les dice a ellos? Tengo interés por saberlo. Muchas gracias. 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 Gracias.